Hola a todos y bienvenidos a otro gameplay de Fasmophobia Yes sir, el día de hoy estamos aquí en la Willow's Street House Estamos de regreso, maldita casa, maldita casa te odio, te detesto No puedo creer como perdí a la manera más ridiculizante en contra de esa sombra Que literalmente me dejó daño emocional Si no han visto ese video les recomiendo que lo vean nada más Para que vean como me destruye una sombra, o sea, una sombra, no puedo creerlo Pero pues si estamos en dificultad pesadilla Tenemos que escapar del fantasma durante un ataque Conseguir que el fantasma apague una vela y evitar que el fantasma Utilizando un crucifijo todos los objetivos son de acerca del fantasma El fantasma se llama por cierto Lucy Todd Vamos a ver que nos depara en esta partida Vamos a llevar la cámara de fotos para poder tomar una foto a lo que sea que encontremos Si rápidamente puede que el fantasma se manifieste, puede que encontremos el hueso Siempre que hacemos la primera exploración deberíamos encontrar el hueso Y el objeto maldito, entonces la cámara de fotos Y el EMF para identificar el cuarto Para eso queremos el EMF, nada más por eso No es porque estemos buscando EMF5 ya de una vez Digo, nos caería bastante bien Pero este, el EMF es el mejor objeto para identificar el cuarto del fantasma Porque nada más necesitas que haya un poco de actividad Para que se triggere el dispositivo Ya más o menos ahí te das cuenta Porque eso no es el fantasma Aquí no hay nada Vamos a ver si por aquí hay algo en la cocina A lo mejor el hueso en el piso ¿Quién sabe? Ay no Como que se desaparece la iluminación de la jerga esta No sé cómo se le llama en otros países Aquí en México se le llama jerga A este trapo que ponemos en el piso Para limpiarnos los pies Ahí está Tenemos el hueso El objeto maldito puede que sea el muñeco de vudú Puede que sea la ouija Puede que sea el círculo de invocación La caja musical y cartas del tarot quedan descartados No hay muñeco de vudú Así que no se está repitiendo la historia de la partida de la sombra Vamos bastante bien Vamos a ver si aquí tenemos ¿Qué? ¿Aquí sale la ouija? No me acuerdo que sale aquí Pero no tenemos ningún escondite por lo pronto Ojo con eso Ningún escondite literalmente Oh my god No puedo creerlo Voy a tener que apurarme en esta partida ¿Escuché? ¿La puerta de la entrada? No, ¿verdad? Juro que escuché algo Escuché como un clic ¿Qué fue ese sonido? Escuché como si hubiera sido la puerta de la entrada Pero no, ¿verdad? No, no, no No estoy loco Creemos por ahí que tenemos el círculo de invocación Lo cual me parece excelente 10 de 10 Me está saliendo más seguido el círculo de invocación que antes Ah ¿Fue aquí literal? Había sido aquí lo que había movido Miren, había sido esto Sí, 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 sí Oh my god Está en la parte de acá abajo el fantasma Eso está ok Y a la vez No tanto Porque qué tal si los escondites están disponibles aquí Bien, aquí está un escondite disponible Escondite entre comillas, eh Yo no confío para nada En esos escondites La voy a dar de acá para acá Vamos a tomarle foto Vamos a encender el switch de la luz Ahí está Vamos a ver si por acá tenemos algo más interesante Algo de actividad ¿O no? No, ¿verdad? Vale, entonces ya tenemos una evidencia Ya tenemos MF5 Que me la dio esta Esta lata Ya tenemos La foto Del objeto maldito Tenemos fotos de interacciones Tenemos foto del hueso Ya tenemos una evidencia Vamos bastante bien Bastante, bastante bien Y voy a empezar a encender luces Para que no me baje tanto la cordura No sé Ahí te vemos ¿Qué? Ah, ok Supongo que sí tomé algo lejos esta foto Pero fue interacción dos estrellas Así que no son Huellas dactilares Podría ser una sombra, eh Ojo con eso Voy a llorar, eh Voy a llorar si sí es una sombra No quiero utilizar El circo de invocación Sino hasta el final de la partida Porque no quiero Que en este mapa Donde no hay escondites Donde tienes que hacer este Tienes que correr Este, hacer loops Y de repente perder al fantasma Con líneas de visión Eso no quiero que las cacerías Duren un minuto Quiero que duren 30 segundos 35 segundos Para que haya menos probabilidades De que me atrape el fantasma Les juro que no quiero perder esta partida Vamos a agarrar La cámara de video Y vamos a agarrar El proyecto de dots Vamos de regreso Vamos corriendo Y voy a tratar de tardarme Lo menos posible Tenemos cuatro fotos, ¿no? Uno de estos cuatro Sí, 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 sí Debería estarme llevando Una cámara de fotos En lo que se me... En lo que Para poderle tomar foto A todo lo demás Porque puede que en lo que sea Dando la vuelta aquí Me salga el fantasma Y yo la cámara la dejo aquí abajo Pero no, miren No se apareció Se aparece Me doy la vuelta Y agarro la cámara de aquí Con suerte La manifestación dura Más de... De dos segundos Para que me dé chance No tenemos orbes Ni nada de esto, ¿eh? Voy a dejar la cámara Viendo así Algo así, supongo Y esto lo vamos a poner aquí No Vamos a poner mejor aquí Creo que cubre más espacio Me parece perfecto Tenemos la cámara de fotos ahí Y ahorita voy a traer La spirit box Y me voy a traer El... Check actividad Creo que sí, ¿no? Pero bueno Ah, ok A lo mejor A lo mejor Es lo que sucedió No sé Puede ser que la actividad Que acabo de escuchar Haya sido esto Digo ¿Cuál de las dos Carmenes fue? ¿Fue la Carmen La que vimos justo ahorita En el círculo de invocación? ¿O fue la Carmen Que estaba hasta el fondo Del pasillo, ¿saben? Ja, ja La teletransportada Hacia la parte de acá El caca Motherfucka Vamos a ver si tenemos Proyector de dots aquí Random, ¿se imaginan? Si me diera Proyector de dots Sería Espectro, Onigoro O Raiju Ah, otros espectrales No hay Guidas dactilares No hay Tendría que ser Speedbox, escritura O Proyector de dots Alguna de esas Tenemos 33% de chance De que dé Proyector de dots aquí Pero sí No quiero perder Mucho tiempo ahorita Porque todavía Necesitamos llevar Otros dos objetos Para las evidencias Así que voy a llevar Eso mejor Sería esto y esto Vamos corriendo de regreso Y Ya debería contestarme La Speedbox Tendríamos Bastante probabilidad De que me conteste En ese caso sería Espíritu, espectro O gemelos Ok Vamos a prestar atención A que Carmen fue La que teletransportó Vamos a ver Si Si fue la La que estaba Justa ahí Cuando estábamos colocando La cámara O si fue otra Ay Ay Si vieron Donde estaba el fantasma Si lo vieron O se lo perdieron Estaba aquí En mis pies Estás aquí Eres amistoso Estás aquí What Estás aquí Dame una señal Estás aquí Haz algo ¿Eres amistoso? ¿Eres amistoso? Vale Se redujo la actividad Del EMF Pero bien curioso Como pidiéndole señales Tuvo demasiada Demasiada actividad Justo en ese espacio Yo ahí dejé Dejar esto por acá Yo ahí dejé El libro de escritor A fantasma Con la esperanza De que Tuviera algo De actividad Como está teniendo actividad En esa área Que ojalá le pegara Y a lo mejor me escribiera Pero puede que no sea La evidencia Quién sabe Digo No interactó con él Así que no No este No podemos estar 100% seguros Vamos a checar aquí Un poquito más El proyector de dots Se me manifestó El fantasma Y no alcancé A ver bien Donde estaba Porque si se dieron cuenta El sonido Estaba como que difuminado O difuso Mejor dicho Ahí está Tenemos el proyector de dots Exacto Exacto Se venía viendo Se venía viendo Se venía sabiendo Espectro Onigoryo O Raiju Vale Vale Estamos Eh Eh Peligrosamente Podríamos estar en contra De un Raiju Así que voy a tomar Unas pastillas de cordura Voy a agarrar Un Eh Crucifijo Voy a colocarlo Cerca de las escaleras Para que no vaya a spawner Por ahí Y pueda escaparme Libremente Y ¿Qué me puedo llevar? Supongo que puedo llevarme Una vela Sí Supongo que sí De hecho Debería llevarme la sal Pero voy a llevar primero La vela Llevar esto así Llevarme la sal Para comprobar Si es un espectro ¿Saben? Para irlo descartando De una vez Y también vamos a estar Prestando atención Al proyector de dots Si vemos Proyector de dots En la parte de abajo Sin que Eh Sí Si lo vemos aquí En persona Eh Descartamos Gorio también Pero tuvo mucha actividad Se manifestó Puede que estemos En contra de un Onye Puede que sí Poner esto aquí Eh Apagar esto Como voy a estar Más cerca De esta parte Que de cualquier otro lado Y como lo he visto Más por aquí Voy a dejar En esta parte El proyecto de dots Para estarle prestando atención Y ver si aparece o no aquí Vamos a dejar esto aquí Ahí está Esperamos un ratito Un momentito nada más Le pedimos señales y todo Dame una señal ¿Estás aquí? ¿Eres amistoso? ¿Estás aquí? ¿También será cosa De bajar con el Termómetro? Para que Vamos a ver Si sigue siendo el cuarto No Porque puede que ya no esté aquí Y yo aquí como idiota Esperando a que se aparezca No veo el proyector de dots Eh Si este sigue siendo su cuarto Y no veo el proyector de dots Pronto Eh Voy a estar Inclinándome más Hasta que sea un Gorio ¿Gemelos? No creo que sea No he escuchado La actividad Eh Especificada De los gemelos Y mi cámara La dejé arriba Mi cámara de fotos La dejé arriba No había manera De que le tomara foto Ni modo Voy a tener que soportar Como La panzona que soy Si mira La dejé hasta acá O sea No había chance De que yo Subiera corriendo por ella Y le bajara a tomar foto Ya van dos veces Que se manifiesta Puede ser indicador De Oni Eh Mucha, mucha manifestación Puede ser un gran indicador Puede ser un gran indicador De Oni Eh Vamos a checar aquí Si vemos inmediatamente El proyector de dots O lo vemos con mucha frecuencia Podría también indicarnos Gorio Yo me inclino más A que sea Oni O que sea un Gorio Acabamos de ver El proyector de dots Voy a ir corriendo De regreso Voy con la linterna V Voy con esto Este Ya vamos viendo Si si me da El proyector de dots Otra vez en persona Lo vimos inmediatamente Aquí En En la camioneta Eh Lo vimos inmediatamente En la camioneta Y ahí en persona Estuvimos un ratote Y no apareció Pero un ratote Esto así Esto así Y dejen Voy primero por otra cámara De fotos Porque voy a tener que tomar Foto a las pisadas En caso de que si salgan Descartamos Espectro Y además tomamos Fotos de pisadas Porque guayas dactilares No hay Y no tenemos más Que las cuatro Que tomé al principio Nos vamos por otra cámara De fotos Y este Y me traigo el termómetro También Dejen tomar otra pastilla De cordura Termómetro Eh Que se ha hecho Cámara de fotos Si 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 Vamos de regreso Ahí está Vamos a ver que tal Que tal nos va En esta vuelta Primero De primeras Vamos a llevar El termómetro Aquí en mano Para que vaya Registrando la temperatura De una vez Eh 5.9 grados 5 grados 1.4 grados Vale Si está aquí Vamos a poner aquí A lo mejor esto Tenemos buen RNG El fantasma Camina por aquí Descartamos Spectre Descartamos Gorio Al mismo tiempo Ya camina por esta parte Y que esté el fantasma Realmente por aquí Si miren Deberíamos Proyector de dots Acabo de ver El proyector de dots No hay pisadas No hay pisadas Eso es un espectro Es un espectro Y eso significa Que si acaba de pisar Sal Acaba de subir Su umbral Para iniciar cacería Exponencialmente Vimos el proyecto de dots En persona Descartamos Gorio No tenemos Huellas pisadas Uy Uy Ah Igual no me preocupa Mucho la foto Del fantasma Porque Porque podemos invocarlo Podemos invocarlo Y tomarle fotos O sea no No me preocupa Tanto ese asunto De que Me haya perdido Las fotos De las dos manifestaciones Pensé que no voy a dejar salir Cuando un espectro Pisa sal Aumenta su Su umbral Este Permitido Para iniciar cacería No sé en cuanto En cuanto de porcentaje Aumenta Pero aumenta ¿Saben? Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso Voy a Voy a tener que activar Ahorita El Círculo de invocación Para Tomarle la foto Voy a tener que Activar también el círculo Lo voy a aprovechar también Para hacerlo Escapar al fantasma Delante de un ataque Voy a llevar un incienso Y ya que tengo La cordura baja Ahorita que sé que el fantasma Está ahí abajo Eh Voy a Voy a esperar Con los crucifijos A que Así cerca de la entrada O de esta parte de aquí Al garaje donde estoy más seguro Voy a esperar a que A que cancele una cancilla Con el crucifijo Y pues sí Vamos a ver Cómo nos va Y siempre que juego En contra de un Espectro Yo ya Yo la verdad Les confieso Siempre les digo Mejor dicho Y cuando juego en contra De un espectro Yo no tomo fotos O sea Porque En contra de un espectro No hay pisadas Y las pisadas Son la forma más confiable Y más segura De tomar muchas fotos Que te valgan lo mismo Que una interacción Y las fotos de interacción Es un poco Triste Estar esperando A la foto de interacción Eh Te puedes quedar aquí Media hora Esperando el gran momento Para la foto De un Que abra una puerta Que tire un objeto Y este Y no sucede ¿Sabes? Ahora Esto que voy a hacer Es un poco peligroso Porque voy a encender esto Con el fantasma En este mismo cuarto Puede que inicie Cacería aquí Ah Ah Adivinen Qué pedazo de imbécil Le presionó Soltar la cámara En vez de Viene para acá Creo que no alcanzo A tomar bien la foto Ay ¿Por qué? ¿Por qué soy tan tonto? Oigan ¿Por qué soy tan tonto A la hora de activar El círculo de invocación? Es como que trato De hacerlo así Al aventón Así de que Sí, yo puedo hacerlo Esto es fácil Es un procedimiento Muy sencillo Lo único que tengo que hacer Es activar el círculo Tomar la foto Soltar la cámara Agarrar el incienso Y echarme a correr Pero por algún ¿Vieron ahí La nube voladora de Goku? Pero por algún motivo Algo me falla siempre La vez pasada Ahorita me concentré mucho En no tirar al suelo El mechero Como lo hice la otra vez No me acuerdo En qué mapa fue Sí, pasó hace poco ¿No? No, no recuerdo bien Tiré el Tiré el mechero Tomé la foto Pero tiré el mechero Al piso Y no me pude Activar el incienso ¿Saben? No, no se ve la foto Da un poco igual De todas formas No es un objetivo Nada más tengo que llevarme Otro crucifijo Y Voy a llevar otro incienso Ah, tengo esto aquí En la mano A ver si no Me inicia Que sería random Porque los espectros Se pueden teletransportar A la parte que tú estás Creo que también Sería un poco mejor Traer un incienso A la mano Si o si Estoy poniendo mucha atención A ver Déjame salir Déjame salir Por favor Porque no se van a esconderme Si no me dejo salir Uff Sí me dejó salir Y no evitamos la casería Con el crucifijo Así que no fue por eso Que hayamos sobrevivido Fue nada más por lo random Porque estamos en 0% de cordura Eh Me hizo tener Obligatoriamente Un incienso en la mano Si voy a hacer esto Uff Que por cierto Esa manifestación Que tuvo en las escaleras Donde De la nada el fantasma Se apareció ahí A mi izquierda Justo al lado de mí Creo que esa es La habilidad secreta Del espectro Esta que dice Aquí en el libro Ahí está Ah Es el único Tipo de fantasma Que puede volar Y en ocasiones Atravesar paredes Esta parte de aquí Se refiere a que el espectro Se puede teletransportar A la parte en la que tú estás Y manifestarse Eh Creo que la diferencia Entre la habilidad secreta Del espectro De teletransportarse Y manifestarse Acerca de ti Con otros fantasmas Que también hacen Algo similar Es que el espectro Lo hace Justo en la parte En la que estás O sea Alrededor de ti En donde estás parado Justo al ladito de ti Se aparece el fantasma A diferencia de que Con otros fantasmas Que se manifiestan Cerca de ti Aunque estén en otro cuarto Lo hacen Pero a lo mejor En la esquina del cuarto A lo mejor Como por la parte de acá Pero el espectro Ustedes vieron Que se apareció Justo en los pies Creo que esa es la diferencia Hoy en día De la habilidad secreta Del espectro De teletransportarse Y todos los demás fantasmas Vale Vamos a ponerle aquí Vamos a ver Si esto funciona Vamos a tener que cruzar Los dedos De que el fantasma Está en la parte de abajo Bueno Si está en la parte de abajo Pero se apareció Muy arriba Vamos a tener que cruzar Vamos a tener que cruzar Ok Corro Vuelo Me acelero Ok Se desapareció Vale Vale Vamos a ver Esto así Uy Me cerró la puerta De salida Este fantasma Es muy listo Vamos de regreso Otra vez Por otro incienso Y pues ya dejamos Los crucifijos Un poco mejor Distribuidos Para que se puedan activar Y podamos Hacer el objetivo Porque estoy intentando Bajar el volumen A mis audífonos Así Yo de que Whatever Ahí está Ok Let's go Vamos Ya nada más falta eso Ya nada más falta eso Y nos vamos de aquí Le bajé demasiado el volumen De verdad No tengo ningún Escondite disponible Realmente no O podría esconderme La parte de acá Creo que aquí estaría Muy seguro También por allá Quizás No sé Ya no tenemos luz Está bien por acá Está cool ¿No? El escondite No sé El fantasma Si pasa por aquí ¿No? Sí, sí, sí Creo que sí No sé Este escondite Está muy bueno Come on, dude No puedo creer esto De verdad que no puedo creer Vamos a ver si no me encuentra Tal vez no entra para acá No quiero gastar No quiero gastar mi último incienso Por eso es que no estoy Con la linterna encendida Esperando para Para contraatacar Y todo eso No quiero gastar mi último incienso Porque es el último chance Que tengo para hacerlo El crucifijo De forma segura Ok, se fue para abajo Otra vez No vengas No vengas No vengas Uy, uy, uy Ya vine para acá adentro Maldito ¿Y vienes por aquí seguido o qué? Jajaja Ah, no tienes boca para hablar, verdad Lo siento Pequeño spoiler De la de Doctor Strange Digo, ¿qué? Ah 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 Es la habilidad secreta del espectro Ah Ok Ya se evitó la cacería Excelente Fue la habilidad secreta del espectro Jajaja Creo que no es necesario Que se manifieste entonces También puede ser que Simplemente Te abra una puerta O Tenga una interacción cerca de ti ¿Sabe? Eh Pero si se canceló ya la cacería Finalmente Hemos logrado Superar esta Esta prueba de fuego Soy un poco tonto A la hora de utilizar el ciclo de invocación Eh Eso ya se venía sabiendo Vamos a ponerle espectro Y pues vámonos de aquí Vámonos de aquí La partida estuvo relativamente fácil Nada más Lo único que me arrepiento Es de haber tirado a la cámara En vez de haberle dado click A Eh A tomar foto Y después tirarla al suelo Para agarrar el incienso Pero en general Todo bien Espectro Eh Sacamos 300 pesitos De todas formas Así que está súper bien Recuerden que pueden volverse Miembros del canal Para acceder a estos videos Antes que todos los demás También tengo ahí clips exclusivos Que estoy subiendo Eh Por si quieren acceder Ellos igual pueden hacerlo Nivel 1 Tienen acceso a clips Exclusivos Nivel 2 Tienen acceso a los videos Antes que todos los demás Y el nivel 3 Es nada más Para mostrar Eh Un completo apoyo al canal Si ustedes Eh Así les Si así es de su interés Eh Pero pues si Nos vemos Hasta la próxima Beso Abrazo Beso Abrazo F**k 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 CC por Antarctica Films Argentina